En ti todo es posible, yo todo lo puedo, eres quien me da el poder Nada es imposible, en ti he sido libre, cadenas se rompen, ahora vivo por ti Nada es imposible No voy a vivir por lo que sé, no voy a vivir por lo que siento Yo sé que vives en mi interior Mi fuerza y confianza pongo en ti En ti todo es posible, yo todo lo puedo, eres quien me da el poder Nada es imposible, en ti he sido libre, cadenas se rompen, ahora vivo por ti Nada es imposible No voy a vivir por lo que sé, no voy a vivir por lo que siento Yo sé que vives en mi interior Mi fuerza y confianza pongo en ti En ti todo es posible, yo todo lo puedo, eres quien me da el poder Nada es imposible Nada es imposible En ti he sido libre, cadenas se rompen, ahora vivo por ti Nada es imposible Creva en ti, creva en ti, creva en ti, creva en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo En ti todo es posible Yo todo lo puedo Eres quien me da el poder Nada es imposible Eres, es sido libre Cadena se rompe Ahora vivo por ti Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Solo lo veo Solo lo veo Solo lo veo Sal preparation Teo Pero yo también Yo solo pienso